Bueno, toda mi vida crecí en la iglesia, y de pequeño me enseñaron que los días de los milagros habían pasado. Pero recibí un poderoso bautismo en el Espíritu Santo, estando en la universidad, y eso cambió mi vida. Y descubrí que el poder de Dios aún está disponible para el pueblo de Dios hoy. Y como dice un viejo dicho, los dones de sanidad siempre han sido el llamado a cenar para los perdidos. En otras palabras, tiempo atrás, alguien tocaba una campana y todos los obreros sabían qué significaba ahora para ir a comer. Y así, la sanidad aún es esa campana para los perdidos, y cuando esos dones de sanidad se manifiestan, personas vienen a recibir el poder sanador de Dios, y podemos hacer que vengan a recibir el poder sanador. Muchas veces, los perdidos también quieren recibir al sanador, ¿sabes? Y es todo el paquete. Sanidad física para el cuerpo, que es la restauración, a una condición sana del cuerpo después de una enfermedad o herida, o a una condición del cuerpo que previamente lo detenía y vuelve a estar normal y sano. Y los dones de sanidad son muy, muy poderosos. Siempre oraba por los enfermos, pero oraba con una oración de fe. No había unción tangible, ni había manifestación de los dones del Espíritu. Pero veía a las personas sanar sólo por orar con fe. Ellos conectaban su fe a la mía. Y entonces, la sanidad se presentaba. Pero los dones de sanidad son muy poderosos. Es cuando el Espíritu Santo obra a través de ti con una unción tremenda, y ese don vino sobre mí. Un día, cuando estaba en el área de Dallas, Texas, y ese don vino a mí, cayó sobre mí. Sentí que ponían una manta sobre mis hombros. Y dije, Señor, ¿qué es esto? Él dijo, desde hoy en adelante, vas a operar en los dones de sanidad. Y una sanidad tremenda se presentó ese mismo día. Una prueba tangible de que Dios me había dado algo que nunca había tenido jamás. Dime la primera cosa que pasó en ese mismo día. Bueno, estaba en Texas ese día, y me quedé en la casa de mi hermano. Mi hija entró corriendo a la casa, llorando y gritando. Fuerte, de hecho. Y dijo, papi, están sobre mis piernas. Miré sus piernas, no había nada ahí, pero ella se acababa de quitar las hormigas rojas. Aún sentía su presencia, la habían picado en las piernas. Tenía 28 ronchas que habían brotado en sus piernas. Las conté, y esas ronchas rojas comenzaron a brotar en sus piernas. Puse mis manos sobre sus piernas, y dije, en el nombre de Jesús, váyanse. Y todas las ronchas desaparecieron al instante. Se le quitó el dolor, ella se levantó, salió de nuevo, y comenzó a jugar. ¿Y cuándo pasó? Me impresionó, porque dije, Señor, nunca había visto que pasara esto. Y antes de eso, ministraba en el don de la profecía, ministré en otros dones. Pero nunca había tenido el don de la sanidad, eso era algo nuevo. Así que pensé, quiero probarlo, voy a ir a la siguiente reunión y voy a orar por los enfermos. En la siguiente reunión a la que fui, avancé en la fila y oré por las personas. Y una mujer joven en la fila, tenía 16 años, había usado un aparato en la espalda toda su vida. Es más, le habían pedido a los doctores que usara ese aparato 22 horas de las 24. Tenía una escoliosis severa en la columna y oré por ella. Y supe que el Señor la había tocado. Sabía que Dios la tocó. Volvió a su asiento, pero caminó a su asiento, se veía tan normal. Y me fui al día siguiente para ir a otra reunión. Pero el pastor me llamó dos días después. Me dijo, Stephen, cuando ella despertó a la mañana siguiente, se paró de la cama y su espalda estaba completamente sana. Y ese mismo día tenía una cita con el doctor. Fue con el doctor. Para gran sorpresa del doctor, verificó la sanidad y dijo, ¿qué le pasó a tu espalda? Ella dijo, el Señor Jesús sanó mi espalda. Y fue una sanidad dramática. Bueno, el apóstol Pablo dijo que no quería que fuéramos ignorantes de los dones espirituales. Y lo que ignorante significa es desinformado o mal informado. Y yo descubrí que entre mejor entendamos los dones, los desatamos en un sentido que sabemos exactamente qué son. Y se presentan y comienzan a manifestarse más fácilmente cuando tenemos una comprensión adecuada de lo que son y cómo operan. Después de eso, el proceso es muy fácil. Después, lo único que debes hacer es dar el paso de fe, porque ellos se manifestarán. El don de fe es muy poderoso. Y sí, debemos entender que los nueve dones mencionados en Primera de Corintios, capítulo 12, son sobrenaturales. No podemos sacarlos y tratar de explicarlos como simples dones. Todos están en un nivel sobrenatural. Y cuando los tenemos en el lugar donde Dios los asignó, entonces vemos el poder que viene con ellos. Y que se presenta y edifica al cuerpo de Cristo, y alcanzamos y tocamos a los perdidos. El don de la fe no es fe ordinaria. Es decir, no es como creer que Jonás fue tragado por un gran pez. Y luego, tres días después, fue a ministrar a Nínive. Es una fe sobrenatural que viene sobre ti. Y no se queda para siempre. Puede venir y estar ahí tres minutos. Pueden ser tres días o tres horas con poder. La fe de la persona que tenía un problema con los pies. Bueno, yo tenía ese don de fe que vino sobre mí una vez que ministraba a los enfermos. Y pregunté, ¿alguien necesita un milagro? Y había un joven, tenía 17 años, y sus pies eran tan planos como una tortilla. No tenía arcos en los pies. Y su madre dijo, ¿podría orar por sus arcos? Y dije, sí. Y tal fe vino sobre mí, que dije, quítate los zapatos, quítate los calcetines, y todos los que nunca han visto un milagro, vengan a ver cuando ore por él. No cierren los ojos, dejen los ojos abiertos, y verán arcos formarse en sus pies. Un segundo. ¿Y qué si no pasaba, sabías que el nivel de fe de todo el grupo haría... Sí, si no iba a pasar, estaba en graves problemas. Seguro. Pero cuando ese don llega... Lo sabías, lo sabías. Elimina la duda, no hay duda, no hay temor, sabes que Dios va a hacerlo. De acuerdo, las personas te ven tomar sus pies planos como tortilla. ¿Qué pasó? Tomé su... Tomé su pie derecho, sí, bien recuerdo, y lo tomé en mi mano. Y antes de que pudiera orar en el nombre de Jesús, se formó un arco frente a todo el mundo. Ni siquiera había hecho toda la oración, y el arco se hizo, y había un arco perfecto en su pie. Tomé el otro y comencé a orar en el nombre de Jesús, y ahí estaba el arco. Se formó completamente en su pie. Se paró y recibí el testimonio escrito de su madre, de ese enorme milagro que pasó en sus pies. Y ahora sus pies son normales. Eso no solo es sanidad, es un milagro. Y la razón por la que pasó fue porque el don especial de fe vino sobre mí. Si las personas quieren moverse en los dones de sanidad y hacer milagros, tienen que pasar por la puerta de la fe especial. Los dones de poder, el más grande, es el don de la fe especial. A veces lo llamo superfe, porque viene sobre ti y te sientes superman. Y es el poder de Dios para hacer lo que fuiste llamado a hacer, llevarlo a cabo con audacia. De todos los dones, Sid solía verlos, y sentía que comenzaba a entender algunos de los dones, y veía el discernimiento de espíritus. Y un día bajé mi Biblia y dije, Señor, no tengo la menor idea de qué es este don. ¿Podrías ayudarme a entenderlo para que pueda comenzar a llegar a mi vida? Muchas personas lo llaman, a veces, el don del discernimiento, pero el discernimiento no es necesariamente un don. Todos debemos tener un buen discernimiento. Todos debemos poder tener lo que llamamos un buen sentido común. Pero esto es algo diferente, es discernimiento de espíritus. Podemos discernir los espíritus malos y podemos discernir los espíritus angelicales. Puede ser discernir la esfera de Dios y su gloria, o puede ser discernir la esfera del mundo satánico. Pero el discernimiento de espíritus es cuando los sentidos están abiertos y Dios puede abrirlos y venir en diferentes facetas. Dios quiere que tengamos los dones espirituales. Muchos dicen, si el Señor quiere que los tenga, me los va a dar a mí. Pero en griego está implícito que debemos buscarlos. Sí, Dios quiere que los tengamos, pero debemos buscarlos. Y cuando buscamos a Dios y ve que realmente queremos esos dones de su espíritu, Él los libera en nuestras vidas y la iglesia será edificada y muchas personas serán bendecidas. Y sabes, específicamente dice que debemos buscar la profecía. La profecía es un gran don porque la profecía de los nueve dones, creo, es el don más fácil que puedes tener y usar en tu vida. Es tan fácil profetizar cuando es un don simple de profecía, es para exhortar, edificar o consolar, o incluso los niveles profundos de profecía que comienzan a ver más profundo en el corazón de la persona. El don de profecía es tan fácil de operar, lo único que debes hacer es tomar un paso de fe. Ahora, cuando estos dones operan, no podemos elegir o decirle al Espíritu Santo cómo manifestarlos. Es como Él quiere, así vendrán, Él va a hacerlo para nuestro beneficio. Pablo dijo que estos dones son para nuestro beneficio, no para que fracasemos o fallezcamos. Ellos nos ponen en victoria.